Si no sé por qué estoy luchando, si no sé a dónde voy, no voy a llegar nunca. Si a mí nadie me dice cuánto tengo que facturar, nadie me dice cuántos clientes tengo que meter en el restaurante, si nadie me dice qué volumen de faena exacto tenemos que tener, tampoco sé qué ritmo de trabajo tengo que tener, tampoco sé qué intención de venta tengo que tener. Y claro, si no, no, vende todo lo que puedas, vende todo lo rápido que puedas. Eso no son guías que motiven a la gente, son cosas que generan ansiedad en la mayoría de los casos, porque trabaja todo lo rápido que puedas, te da la sensación de que nunca va a ser suficiente. Y tienes que tener una meta, un objetivo, porque si tengo un objetivo y veo que me acerco, la noción de mejorar me motiva para seguir adelante. Entonces, esa falta de información genera desorientación, genera desmotivación, genera desconfianza, porque en muchas ocasiones algo que se genera en los restaurantes, y sobre todo en personal que lleva mucho tiempo, es como una especie de resquemor, o de odio, o de rencor, porque ven pasar la pasta por delante, pero no pillan nada. Es decir, si tú trabajas en un restaurante que factura 10.000 euros al día, que es un restaurante que trabaja mucho, pero como trabajador, a mí me pagan 700 euros al mes, 800 euros al mes, y están facturando 70.000 euros por semana. O sea, se están riendo de mí en la cara esta peña. Eso es lo que genera la falta de información. Y aparte yo creo que dicho así es un ejemplo clarísimo, y yo me he visto mucho personal que se rompe una máquina, y bueno, yo como encargado, como jefe de cocina de turno, le digo, bueno, mira, no vamos a poder cambiar esta máquina, os tendréis que acostumbrar a trabajar sin esta máquina, o no la van a arreglar hasta la semana que viene, porque no vamos a pagar el precio extra de una reparación de urgencia, porque no podemos. Y la respuesta es como que no podéis, si estáis facturando tanto o cuánto, si eso es un montón de pasta. Eso genera la falta de información. ¿Por qué? Y tenemos un vídeo que hicimos dentro de la serie de control de escandallos, en el que hablamos de control de costos, en el que describimos todos los costos que tiene un restaurante. En ese vídeo comentamos que mucha gente que está llevando a un restaurante no conoce todo eso que estamos describiendo en el vídeo, y si la gente que tiene un restaurante no lo conoce o no lo usa, ¿por qué lo vas a ver? Un fregaplatos. ¿Por qué lo vas a ver? Un ayudante. ¿Por qué lo vas a ver? Un camarero. Entonces esa información se la tenemos que dar, porque esa información va a generar un contexto a lo que pasa en el restaurante. Va a generar un contexto muchas veces también para el nerviosismo o la ansiedad de los gestores o del dueño en ciertas situaciones. Que para un trabajador que vive con 1.000 euros al mes más 500 que hace su pareja en un trabajito que tiene, pues el tío este que está facturando 25.000 euros por semana me dice que no le llega para pagar. ¿Cómo es posible? Esa falta de contexto para el trabajador, que muchas veces no ha estado nunca en contacto con alguien que lleve una empresa o un negocio, la información es la cura para ese problema. Y no sólo para generar un contexto, sino también para generar las metas que hay que conseguir y el ritmo al que hay que trabajar para conseguir esas metas. ¡Gracias! 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 Gracias.